Música Lú, día lú Si cala y la manda vive Yo haya ola de Eder y le piore Lú de cari le piore Eder y le piore Lú de cari le piore Tome yi chau si Lú, 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 lú Seem true yankan Nataare alúyé Tome yi chau si Lú, 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 lú Seem true yankan Nataare alúyé Oh, mea paviré Lú, lú, lú Lú, 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 lú Seem true yankan Nataare alúyé Oh, mea paviré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!